Ni siquiera saben la situación, fue chimbo ver todo lo que pasó, todo lo que dijeron. En días pasados el cantante Chino Miranda compartió un video a través de sus redes sociales donde nos demostraba cómo ha sido su recuperación desde que él tristemente fue diagnosticado. Con una neuropatía periférica, él comentó que esta enfermedad casi lo deja paralítico. Ya aquí a ponerse con todo para que hice su tratamiento, sus cosas. Los chismes, rumores e historias inmediatamente desataron una gigantesca polémica. Miles y miles de usuarios a través de todo internet empezaron a señalar a la esposa de Chino, Natasha Araos, de haberlo dejado completamente solo y haberle dado la espalda. Claro, en la situación. Yo soy una persona que yo no invierto mi energía en cosas como esa. Incluso se aseguró que ella lo corrió de la casa, junto a la madre del cantante. Sin embargo, fue la propia madre del cantante, quien aclaró estas versiones con un muy contundente mensaje, el cual decía lo siguiente. Tengo que aclarar que no fuimos botados de la casa. Yo pasé mucho tiempo en casa de mi hijo desde el 16 de febrero hasta el 6 de diciembre. Viví toda su enfermedad hasta que tuve que salir del país por cuestiones de migración. Con el tiempo les habrá todo. Vamos a decir muchísimas cosas para ustedes, nuestros seguidores. A través de unas nuevas imágenes, que ahorita ya están por todo internet, se puede ver a la pareja. Disfrutando de múltiples actividades, incluso en una foto podemos ver como Chino le da un beso a Natasha en la frente. Está muy muy mal con todo esto de juzgar sin saber, de sacar conclusiones. La pareja habló y se mostró como nunca antes. Incluso Natasha dijo que su mamá estaba por llegar para ayudarle y apoyarla a cuidar al artista. Ambos narraron un poco acerca de cómo han sido. Sus terapias de rehabilitación. Pero jamás vas a poder controlar lo que pasa en el exterior. Así que, buenas noches. A través de sus historias de Instagram, Natasha se tomó bastante tiempo para aclarar los señalamientos de los cuales últimamente ha sido objeto. Ella detalló que no quiere perder el tiempo en este tipo de temas, que definitivamente, según su opinión, ni siquiera son ciertos. Por su parte, Chino aseguró que era bastante feo y se sentía muy mal que sus fanáticos hayan caído en este tipo de chismes. Esto nos comprueba una vez más que, al parecer, ellos están más unidos que nunca. Aún así, los fanáticos han mencionado que todavía tienen demasiadas dudas acerca de lo que ellos están viviendo en su intimidad como pareja. Porque si bien algunos medios de comunicación han asegurado que ellos ya ni siquiera viven juntos, En otro video que compartió Natasha, podemos ver que Chino está en la cama platicándole de cómo le fue en los premios. La joven vegana también explicó que los únicos que saben la verdad son ellos como familia. Ella añadió que ellos como familia conocen perfectamente de pies a cabeza cómo Chino ha pasado esta enfermedad. Por último, ella quiso aclarar que para nada están teniendo algún tipo de contratiempo matrimonial. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.